¡Suscríbete! Como también lo que sería la tienda de rodaria Store Pesado. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos el epicentro del transporte pesado, donde el transportista puede encontrar todo tipo de solución para el transporte. Tanto en equipo de basculantes, en equipo de granaderos, en base de contenedor y todo lo que sería sus accesorios y repuestos para sus semirremolques. ¿Qué características tiene este espacio? Este lugar tiene 5.000 metros cuadrados, en cuanto sería el predio mayor, y la tienda tiene 2.000 metros cuadrados. En este lugar podemos darle cualquier tipo de solución a todo lo que sería el transporte pesado. Otro tema importante es que el semirremolque Randón New R está hecho de una baranda de aluminio, una baranda que pesa menos. Por ende, usted como transportista tiene la posibilidad de llevar mayor carga. ¿Qué significa? Que su inversión tiene un retorno de inversión mucho más temprano. Y otro tema importante dentro del semirremolque es lo que le han puesto la iluminación, tanto en la parte trasera como en los laterales. Entonces, amplía hasta 180 grados toda la iluminación LED, que da mayor seguridad al transportista y mayor seguridad a la persona que está pasando el semirremolque. Entonces, Randón, sin duda, cumple el próximo año, 75 años, líder en el mercado, líder en Latinoamérica, una de las 10 fábricas más importantes del mundo. Y bueno, siempre estuvo de la mano de Rodaria en Bolivia y hoy festejamos 27 años de la mano de Randón New R. ¿A cuánto ha sido la inversión, tomando en cuenta que estamos en el Medaje Santa Cruz? ¿Es un regalo para todo el inicio? Bueno, esta inversión ha costado medio millón de dólares, solo lo que sería la tienda. Y todo el complejo como tal, sin duda, tanto la parte de venta de semirremolque y el armado de los semirremolques en sus almacenes, que son otros predios que también es parte del epicentro, sería alrededor de 2 millones de dólares totales. ¿Cigamente cree Randón en Bolivia, entonces, no? ¿Cigamente está creyendo Randón en Bolivia para poder controlar el know-how? Sin duda, Randón es líder en el mercado y no era un tema a discutir de hacer todo este epicentro del centro del transportista acá en Rodaria. ¿Qué le decimos a todos los cruceños en este 24 de septiembre? Le decimos que estamos con la mejor tecnología del mundo de la mano de Rodaria y que pueden visitarnos y ver todas las soluciones a precios asequibles y vengan que realmente no se van a arrepentir. ¿La inversión en este tipo de transporte, por ejemplo, es importante porque en Santa Cruz, en el centro del oriente, el transporte de grano es bastante? Justamente por eso nosotros hoy estamos haciendo el lanzamiento de la nueva granelera New R. La granelera es el producto que va y trae el grano del campo y con toda esta nueva tecnología del paño EcoPlay 3 permite traer mayor carga, permite que no haya una pérdida de grano, por ende, la inversión que uno hace tiene una rentabilidad superior. Entonces es un producto de mayor demanda en el mercado que todo el mundo lo conoce y hoy en día está en Bolivia y lo pueden encontrar en Rodaria. Randón fue pionera en esto. Fue la primera que decidió salir de la madera y se fue para estos materiales más amigables, al medio ambiente, todo. Y pucha, hizo un cambio gigante en el mercado. Todos siguieron Randón. Entonces ya estamos caminando por la tercera generación de este painel. Estamos hablando de un painel que es aluminio, PVC aluminio. Entonces mucho más delgado, más leviano, mucho más resistente. Hablando específicamente del painel. Cuando vamos para la estructura de la caja, hoy estamos presentando una estructura en aluminio. También mucho más leviana, resistente, ergonómicamente facilita bastante. Y ya no tenemos más el proceso de la pintura, entonces cuando hablamos del aluminio. Y todo un sistema de sellado nuevo, entonces que permite y blinda aún más la pérdida de grano ahí de la caja de carga. Entonces cuando miramos la estructura, así por decir, painel, ya en aluminio la estructura. Y también como opcional desde fábrica tenemos el piso de aluminio, como lo vimos ahí en la pantalla. Este piso llega con un nuevo sistema de boquillas de descarga, 20% mayor. Ya facilita y agiliza todo, la descarga del grano también. Entonces sacamos solo estos tres ítems inicialmente y hacemos un cálculo rápido. Llegamos a casi 600 kilos que pudimos sacar de este producto. Y cuando traemos esto y un equipo, no es que esté más leviano. Estos 600 kilos al final son 600 kilos más que podemos cargar. Al final del día es más rentabilidad para el transportista. Salud. 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 Gracias.